Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of a suicidal mania. Ok, ya llegamos. Antes de hacer el podcast, quiero platicar con ustedes porque hoy vamos a hacer el review de estas dos bicis, que es la Super 73S y la Super 73S1. Hay otros modelos como la Z o la Super 73 original, que esos modelos no los tenemos, tenemos nada más estas dos. Y realmente estos no son considerados como bicis, porque es, de hecho hasta uno de sus eslogans son bicis motos. ¿Por qué? Porque sí tienen un look muy estético como una moto, también tienen los pedales como una bici y tienen varias funcionalidades para avanzar. Una de ellas es asistencia, que es como la bici de Specialized, que mientras tú vas pedaleando, la bici te va ayudando. La única diferencia esta con la Specialized es que esta, por cada pedaleo que tú das, esta te da como 5 o 10 veces de asistencia. Es muchísimo más rápida. La segunda función es como un acelerador normal, como de una moto. Entre tú más le vas avanzando, pues más rápido va dando, ¿no? No, 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 no. I don't know. Bueno, ya terminamos el podcast. Este sí se puso muy bueno, entré en una discusión entre Memo y yo. No se lo pueden perder. A ver. Hoy tenemos un día muy divertido, planeado, pero antes de eso, vamos a abrir estos paquetes. Ya saben, a mí me encanta abrir paquetes. Una de mis compañías favoritas es Moment ¿Qué hacen esto? Espérame Hacen lentes para tu celular Y hace que se pueda ver un wide, un zoom, macro Son estas cosas Normalmente cuando ven tomas del celular en el vlog Utilizamos estos lentes para que se vea mejor Y esta es como una bolsita chiquita que está muy delgada Para el backpack donde vamos a guardar nuestros lentes El video de hoy obviamente es de la Super 7 73 Y compré accesorios, ya estoy comprando accesorios Porque saben que eso es lo que más me gusta hacerle a mis cosas Y estos son obviamente para el celular Una para la verde y una para la negra Cos y Uniqlo Siguen haciendo las playeras más chingonas que he visto en mi vida Y último Nuestra segunda GoPro 7 Que compramos tres Una para el Dani, una para Ibarra y una para mí Antes de irnos queremos hacer una comparación Entre la Boosted Board y las dos Super 73 Vamos a ver la diferencia entre velocidad Que creo que ya sabemos cual va a ganar La Super 73 S y la Super 73 S1 Tienen tres velocidades de asistencia La Eco, la Mid y la High Este perro no deja de gritar La Boosted Board tiene cinco velocidades Ahí viene Torres va a dar la velocidad dos Porque no le gusta darle más velocidad Sacatito para el cono Pero entonces nosotros nos vamos a poner en eco ¡Ahhh! ¡Stop! ¡Yale! Vamos a darle, vamos a darle Ahora nosotros vamos a cambiar a la velocidad dos de la Super 73 Dale más duro mi Juan que si no me quedo Entonces, Daniel, digo, este Torres va a seguir en su velocidad dos Entonces vamos a ver cuál gana Porque en la primera prueba La que ganó fue la Boosted Segundo lugar la Scout Que es la S Y tercer lugar la S1 ¿Listos? ¡Vamos! Esa prueba No sé qué pasó Primer lugar la Scout Segundo lugar la Boosted Y tercer lugar la S1 Algo está raro Pero bueno, así están los resultados Ahora, la S1 va a cambiar a su velocidad más rápida en asistencia Y la Boosted a su tercera velocidad también Que no es su velocidad más rápida Entonces, ¿Están listos? ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡La prueba! Ahora sí los resultados dan más Esto está más lógico, cabrón Primer lugar la S1 Segundo lugar la Scout Y tercer lugar la Boosted Pero algo que tengo que aclarar es La Boosted todavía no está a su máxima velocidad Ni yo Y creo que no lo sabremos Porque Torres no le quiere dar a todo Entonces Ya, güey, aviéntate un pedazo de unos 10 metros No, güey, es que se mueve muy cabrón Cuando agarra la velocidad Mueves tantito un pie y empieza a bailar, güey Es que no sabemos andar bien en patineta Pero bueno Entonces ahorita Torres se va a tener que ir Que te vaya muy bien, perro Nos vemos en la próxima Y nosotros vamos a seguir con el review de la S1 Y la S ¡Gracias! 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 Ya las usamos Ya vimos la velocidad de las bicis Ya la comparamos con la Boosted Board Pero no queremos hacer este review Como algo muy técnico Sino ¿La disfrutaste? ¿No la disfrutaste? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? Yo creo que es la compra del año Está muy cabrón O sea Ya estamos muy emocionados Con las otras bicicletas Pero esto O sea Es el mejor medio de transporte Que se me puede imaginar Es El medio de transporte Más divertido Que he utilizado en mi vida Es que sí Es eso Es divertido O sea Te puedes meter donde quieras Vas súper rápido Como para que te puedas meter A la calle que tú quieras Este Está súper Fácil de manejar O sea Sí la verdad Para mí Es el mejor medio de transporte Que puedas comprar Por mucho Algo que mucha gente no sabe Estas no tienen Nada de suspensión Entonces obviamente Pues sí sientes mucho Cuando estás en un empedrado O los topes Pero luego también Las llantas están muy gordas Y tienen una suspensión Por dentro Que quieras o no Como que te ayuda un poquito Pero no es lo mismo Que una bici de montaña Pero sí me quedaría Cien veces con esta O sea a ver Obvio Siendo realistas La bicicleta eléctrica Specialized O esta Esta Definitivamente como medio de transporte Es más A mí me gustan mucho las motos No volvería a usar una moto ¿Sabes? A menos que tenga que salir a carretera Porque esto es el medio de transporte Ideal Para que sea en tu zona O que te la lleves de viaje A un lugar Y ahí la utilices La verdad está increíble Yo estoy enamorado Y aparte Dura mucho la batería Sí 70 kilómetros Esta da 70 Y esta da como 35 Exacto Es casi el doble esta Y Pero no man O sea Es bastante Bastante distancia Y la velocidad Como les platicamos Bueno como vieron ahorita Pues es relativamente igual Sí cambia un poquito Esta en unas cosas Es más rápida que la negra Lo que sí no sabemos Si esta es que Esta tiene un defecto de fábrica Porque hay momentos Donde como que para el No le puedes dar al full exacto ¿No? Pero por ejemplo A ver a ti ¿Cuál te gusta de estas dos? Olvida el precio Ahorita vamos a platicar del precio Pero si tuvieras que escoger Una de las dos ¿Cuál te llevas? La verde Yo también por ejemplo Es que la verde La verde es la más barata No son bicis baratas Por supuesto que no Pero como lo dicen en la página Esta es una bici moto Esto es un medio de transporte divertido Sí Es tan divertido Que Post Malone Este ¿Cómo se llama? Jesse Welles Jesse Welles El de Many Black Que se me olvidó Will Smith Muchas actrices Mucha gente las está utilizando Porque están increíbles Y aparte el look El look está cabrón Por eso yo creo que me gusta más la verde Porque es como un poquito más vintage Sí O sea Ahorita les vamos a hacer un B-roll chingón Para que vean las dos bicis Pero la verde Ese color café En la batería La verdad están increíbles Y algo Que está todavía más chingón Es que la verde puede quedar Igual de customizada Que la negra Lo único que no se puede hacer Lo mismo es la batería Pero le puedes poner el faro Le puedes poner la parrilla Algo que nosotros le vamos a hacer A estas bicis Es les vamos a cambiar los frenos Porque este es un freno mecánico La verde Y este es un freno hidráulico La negra Sin embargo Hay unos frenos Que a mí me gustan muchísimo Que todavía son como un upgrade Un poquito más alto Y se las vamos a poner a las dos Porque sí van rápidas Van muy rápidas Van muy rápidas Y estos frenos No creo que frenas en seco Como que se derrapa Que eso también está padre Aparte Sí Pueden hacer muchísimas cosas Sí, la verdad están increíbles Increíbles Sí Compra el año Definitivamente